Música Nueva conexión aquí en Periodista Digital Bueno, vamos a hablar de una obra que... Es una obra que a nosotros nos interesa mucho porque es de un amigo de esta casa que es César Vidal El título de la obra es Iván de Blanco y Felices y el acontecimiento es que esa obra cobra vida en el teatro Gracias a una producción de la compañía Martes Teatro con la dirección de Manuel Galeana Se está representando este mes de enero de 2021 en el Estudio 2 Y tenemos la suerte de poder hablar con su actriz principal que es Miriam Gass Miriam, gracias por estar con nosotros Gracias a vosotros, Luis, buenos días Bueno, cuéntanos qué es lo que te ha gustado de esta obra, qué es lo que te ha atrapado Y qué cuenta esta obra que a mí me parece que es muy actual Porque ya el título Iván de Blanco y Felices ya de alguna manera nos augura un poco de qué trata Trata de persecución, trata del silencio, del terror Y son cosas que lamentablemente nunca se dejan atrás Así es, esta obra cuenta la historia del doctor Janusz Korczak Fue un maestro, doctor, pedagogo, judío, muy importante en la historia, muy importante era polaco Y fue un precursor de los derechos del niño La historia da cuenta Stefania Vilsinska Estefanía Vilsinska era también maestra y estrecha colaboradora del doctor Korczak Durante más de 30 años Desde inicios del siglo, en 1910 Que juntos ya estaban llevando un orfanato en Varsovia, un hogar para niños Y juntos estuvieron cuando llegó la invasión de los alemanes a Polonia Cuando se construyó el gueto Cuando trasladaron el orfanato al gueto de Varsovia Y esta es la historia que cuenta esta obra, Iván de Blanco y Felices Que puede resultar un título un poco chocante con la historia que cuenta Pero no es así, Iván de Blanco y Felices refleja mucho lo que ellos procuraban siempre Y lo que Stefania, la señorita Estefa, que la llamaban, siempre procuraba Que los niños estuvieran limpios, estuvieran cuidados, estuvieran atendidos Y que fuera así siempre hasta el final Hasta su deportación al campo de exterminio de Trevinka en agosto de 1942 Si, es una historia terrible, estamos hablando de 200 niños Del cuidado de 200 niños En ese océano de destrucción, de muerte Que era el gueto de Varsovia Y que, en qué momento representa la obra Es decir, sabiendo, bueno y cuáles Explícanos también cuáles son los papeles Quiénes van a ser, quiénes son los que representan a cada uno de ellos Sí, y mira, bueno, yo represento a Stefania Vilsinska Que es la que más o menos va narrando todo desde los recuerdos Entonces, no representa un momento concreto Es a través de sus recuerdos Ya narra los inicios en el orfanato Dom Sierot, la casa de niños de 1912 Los años felices que transcurrieron con las ideas pedagógicas revolucionarias del doctor Korczak Y ella va contando toda la historia, el traslado, un poco resumido Claro, la duración de la obra es aproximadamente una hora y cuarto Y los personajes que intervienen son, efectivamente, Stefania Vilsinska Interviene el doctor Janusz Korczak Interpretado por Manuel Galiana Porque hay diálogos entre los dos Que ella le pregunta, pues, cuáles son los derechos de los niños O le pregunta sus dudas Y este personaje lo interpreta Manuel Galiana Y luego hay otro personaje, que aparece, dos personajes en concreto Que son judíos, que los interpreta el mismo actor, Óscar Olmeda Uno es un judío al que, un judío que todavía, bueno, pues, que ha podido conservar su fortuna Que vive de una forma acomodada dentro del veto Y el doctor Korczak se dirige a él para mendigar Para solicitarle ayuda para sus huérfanos Y luego aparece otro judío, que es un miembro del Judenrat Era el nombre que los alemanes habían dado a los gobiernos judíos en los vetos Y también acude a él el doctor Korczak para solicitar ayuda Porque la situación era ya insostenible Bueno, me imagino que para ti, como papel, tiene que haber sido bastante duro ¿Qué representó para ti? ¿Qué desafío representó? Sí, la verdad que es duro, es duro porque es un texto y un personaje lleno de emociones Luego, además, bueno, pues siempre cuando se prepara una obra de teatro Los actores se documentan, se empapan un poco de la historia del personaje De la historia de toda la obra en general Y entonces sí, ha sido duro Ha sido duro leer muchas cosas continuamente Sobre Korczak, sobre Estefanía, sobre Varsovia, sobre el holocausto Ha sido duro y a la vez, bueno, pues a la vez es muy bonito Y es un reto también Es un reto porque en una obra de teatro, además Uno no solo interpreta y se dedica, bueno, a mostrar unas emociones O lo que sea, sino que además hay unos códigos en el teatro Hay un ritmo, hay unos tiempos, hay una técnica Que tiene que estar muy depurada y que tiene que existir Porque si uno se deja llevar Se puede tirar dos horas llorando en un momento dado Y no tiene que ser así Entonces hay que conjugar todo eso Y es difícil y muy bonito, muy bonito hacerlo Bueno, ¿y qué dices en ese trabajo de documentación? ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué nos puedes contar sobre la Estefanía real? Sobre la Estefanía real, pues que quizá, o sea Cada vez que se busca Estefanía Benzinska Obviamente aparece Korczak También cuando se busca Korczak por internet aparece ella Pero en menor medida, ¿no? Estefanía Benzinska fue muy, muy, muy importante Mira, hoy precisamente estaba leyendo Había encontrado unos escritos que no había encontrado antes Como de niños, bueno, ya de mayores que sobrevivieron al holocausto Y que hablaban de ella como una de las figuras La figura fundamental en el cuidado de ellos Hablaban de ella como una mujer dura, una mujer fuerte Austera Que siempre estaba como detrás de ellos como una sombra Que los protegía, los cuidaba, los consolaba por la noche Pero, y uno de los niños decía Korczak era la madre y Estefanía el padre Como el roi que interpretaban ellos en el orfanato No sé si lo quieres develar No sé si tiene que ver con el final de la obra Pero, ¿cuál fue el destino de Estefanía? El destino de Estefanía fue el mismo de los 200 niños Y el doctor Korczak Fue la deportación al campo de exterminio de Treblinka Allí en Treblinka los alemanes hicieron No era un campo de concentración Porque era directamente de exterminio Era llegar y las cámaras de gas Era lo que les esperaba a todos Entonces los... En agosto de 1942 Los trasladaron allí En una marcha que también la historia revela como sobrecogedora Porque... Bueno, se puede revelar Porque todo el mundo que conozca un poco la historia Ya lo sabe Los niños pensaban que iban de excursión Porque fue lo que el doctor les dijo Y ellos salieron del orfanato contentos Desfilando En perfecto orden Con las ropas muy limpias Con su juguete Porque pensaban que iban de excursión A la cabeza iban Korczak y Estefanía Y a Korczak los alemanes le ofrecieron No subir al tren Porque era un personaje muy conocido internacionalmente Era una figura pública Pero él declinó esa invitación Y fue con los niños al campo de exterminio Y con Estefanía Y ambos murieron Bueno, es sobrecogedor Bueno, es sobrecogedor Me está recorriendo un escalofrío por la espalda Totalmente Que no te imaginas Bueno, Miriam Para ver esta obra ¿Qué es lo que tienen que hacer? Yo Corrígeme, pero me parece que esta obra se estrenó En plena o al comienzo de la nevada, ¿no? Sí, sí El viernes pasado Se estrenó Ok, claro Hubo muchas bajas Porque mucha gente no pudo llegar Porque estaba la nevada Y fue el estreno oficial de la obra Previamente habíamos hecho un pase Digamos cerrado, ¿no? Claro Para, bueno Cerrado a un público determinado Pero al público en general El estreno oficial fue el viernes pasado Y ya te digo Que hubo muchas bajas por la nevada Pero aún así Bueno, pues fue gente Que creemos O por lo que dijeron Salieron bastante Bastante conmovidos Y bastante contentos Se van a seguir representando Los viernes En nuestra sala De estudio 2 De momento, bueno Nosotros tenemos los pases abiertos En la web de atrapalo.com Sí Este mes hay dos viernes Porque hay uno que Manuel Galiana está fuera También por agenda Luego en febrero Se seguirá Nosotros vamos abriendo Los pases mes a mes En función de De la agenda Del propio Manuel Y la nuestra Que muchas veces También tenemos Alguna función Fuera de Madrid Pero la idea es que Los viernes Esté en nuestra sala Perfecto Entonces lo mejor Que entre en atrapalo.com ¿No? Sí Y que lo miren allá Sí Y en la web De estudio 2 Manuel Galiana También están Los datos actualizados De las fechas Y un enlace Para Para las reservas Hacia atrapalo Vale ¿Cuándo sería La próxima función entonces? ¿Qué viernes? Este viernes Este viernes Este viernes Este viernes a las 8 Este viernes a las 8 Pues Si la climatología Lo permite Que lo permitirá Esperemos Sí Ya por lo menos Las previsiones Son de un aumento De las temperaturas Entonces Unas temperaturas Normales Para esta época Eso es Pues entonces Este viernes 15 a las 8 Pueden pasarse Por el estudio 2 Por el teatro De la compañía Y ver esta obra De César Vidal ¿Qué te ha dicho César? Sí Sé que Hay una entrevista A ti Muy interesante Que recomiendo Porque ahí cuentas Toda tu historia Como actriz ¿Qué te ha comentado César? César Pues César Está muy contento De que finalmente Esta obra Se represente Porque ese es un texto Que él le dio Ya hace unos años A Manuel Galiana El texto Originalmente Es un monólogo Todo de Estefanía Y Manuel Le propuso Que se Queatralizara Porque en el texto Pues ella cuenta Las conversaciones Que tenía con el doctor Y entonces La idea fue Queatralizarlo Y esas conversaciones Pues que estuviera en la escena El propio doctor Y a judío Como a César Le pareció muy bien Se hizo así Y Este ha sido El resultado El resultado final De la obra Se llevó mucho tiempo Ensayando Porque bueno Pues entre medias La íbamos a ver Estrenado en abril Pero surgió la pandemia No se pudo Y Y han ido surgiendo Muchas cosas Que han paralizado Los ensayos Y retrasado El estreno Y al final Lo hemos podido hacer César está muy contento Nos está apoyando muchísimo Dando Difusión Desde su página Desde redes Y Pues la verdad Que es una maravilla Contar con el Con el apoyo del autor Y con su Y con toda su fuerza Para Para promocionarlo Bueno Bueno pues Desde aquí también Todo nuestro apoyo Y Muchísima suerte Miriam Por llevar a cabo Luis Y gracias por Una obra tan bonita Como Como esa Luis Muchísimas gracias Gracias a vosotros Y os esperamos Esperamos veros por allí Ojalá que sí Ojalá que nos podamos acercar Gracias Miriam